Hola, ¿qué tal? Yo soy Drasir y antes de empezar con el video no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Hoy veremos el trabajo de otra gran ilustradora. Estoy hablando de Lori Lipton. Es conocida por sus tétricos dibujos y su trabajo en dibujo a lápiz. Nació en Nueva York y empezó a dibujar desde los cuatro años. Desde pequeña, Lori se sintió atraída por el trabajo de los grandes maestros del siglo XVII. Comencé a dibujar cuando tenía alrededor de cuatro años de edad. Me encantó. Mis padres siempre me animaron. Pensaron que era una prodigio, una genia. Yo era una niña angelical con una imaginación brutal y sangrienta. Ellos mostraban el resultado de mis obras de arte en las reuniones familiares. Nunca olvidaré las caras de mis tías y tíos, como me observaban a mí y a mis dibujos. Su mirada de confusión y sospecha. Ha vivido en Bélgica, Alemania, Holanda y Francia y reside en Londres desde 1986. Su estilo tiene mucha influencia de las pinturas flamencas, específicamente hablando sobre las religiosas. Se trata de dibujos extremadamente dramáticos e intensos, que nos sumergen en una reflexión acerca de los miedos de la sociedad occidental, dentro de un contexto habitado por esqueletos vivos, personajes que develan la locura humana, el dolor, el humor, la ironía y sus contradicciones. Viajó alrededor de Europa como estudiante. Comenzó a desarrollar su propia técnica de dibujo peculiar, que aumenta el tono con miles de líneas de sombreo, empleando témpera. Un aspecto importante para mí es que las pinturas de Lipton reflejan emociones y sentimientos. Puedes darles tú mismo un nombre a cada una de ellas, así como un contexto. Son muy intrigantes y surrealistas, a diferencia de Joseph Fargo, cuyo estilo es más esquemático y trata sobre una temática más fantástica. Por otro lado, puedes identificarte mucho con las obras de Lipton. Quise crear algo que nadie alguna vez había visto antes. Algo que se escondía en lo más profundo de mi ser. Solía sentarme durante horas en la biblioteca y copiar a Durero, Menling, Van Eysk, Goya y Rembrandt. La fotógrafa Diane Arbus era otra de mis inspiraciones. Su empleo del blanco y negro golpeó mi corazón. El blanco y negro es el color de fotografías antiguas y viejos programas de televisión. Ellos son el color de los fantasmas. El deseo, tiempo pasado, la memoria y la locura. Descubrí que era perfecto para las imágenes de mi trabajo. Donde la gente puede ver algo macabro, escabroso y hasta diabólico, los góticos vemos el sentimiento y la pasión de una gran artista. Y ella también lo ve así. Sabe que a no todos les puede gustar. O mejor dicho, no todos lo pueden entender. Sin embargo, es una persona feliz con el trabajo que realiza. Y bueno, espero que les haya gustado la información sobre esta gran artista que personalmente es una de mis favoritas. Sus obras me encantan. Y si las analizan mejor, pues van a encontrar mucho trasfondo dentro de ellas. Nuevamente, gracias por ver este video. Yo soy Drasir y los estaré viendo la próxima semana tal vez. Gracias. Yo también puedo ser un gran artista. Les voy a mostrar mi obra maestra. Ah, ¿qué les parece? Doy asco.